Ahora nos estamos reorganizando y terminando algunas cosas que nos quedaron pendientes. Estamos terminando, como dijo el consejero Viñolo, algunas tareas en cuadro nacional y estamos organizándonos para comenzar algunas tareas en la calle San Marvide, en las paredes. Se calculamos que en febrero vamos a comenzar ahí en las paredes. Vamos a hacer un trabajo similar al que se hizo en cuadro nacional, con un bacheo extendido y luego un sellado. Ahora vamos a arrancar con San Marvide y de ahí vamos viendo cómo vamos con los plazos. Tenemos previsto también algunas mejoras en Malvinas, también en La Llave. Bueno, eso por ahora es lo que tenemos en un primer momento. Ramacaida se trabajó este año en la calle Santa Teresa. Sabemos también del deterioro que hay en las otras calles paralelas. Y bueno, la idea un poco es hacer algunos trabajos en la calle Gutiérrez. El desvío de carga pesada, estamos esperando que esa obra va a salir a licitación en este año. Y bueno, de ahí vemos cuáles van a ser los avances. Y quería aclararle a los vecinos que también y destacar un poco el compromiso, además del gobernador, del arquitecto Sández, que es el administrador de Vialidad, en hacer rápido este tramo, precisamente para evitar los conflictos que estaban teniendo los vecinos, con los negocios y todo, pero tenemos que seguir trabajando. Todavía nos quedan hacer las alcantarillas, así que probablemente van a haber gente trabajando en los meses que siguen. Pero bueno, la prioridad era terminar el asfalto para que pudieran circular perfectamente.